Con actividades deportivas, culturales y educativas para niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Igualdad e Inclusión dio inicio al supercampamento de verano 2023 en los 41 centros comunitarios. Estoy bien contenta de que hoy empiece nuestro supercampamento. ¿Saben cuántos niños y niñas y jóvenes va a haber? Casi 3.000 niños que vamos a tener en todos nuestros centros comunitarios, haciendo deportes, entrando a clases de arte, de cultura, de formación, computación, robótica y muchísimas cosas que vamos a tener en nuestro supercampamento de verano. También este año vamos a ir a la pastora, vamos a ir a fundidora, vamos a tener un camión itinerante, con ciencias. Estamos fortaleciendo nuestros centros porque para mí son el pilar, el pilar de todo lo que hacemos en la Secretaría, los centros comunitarios es donde podemos formar a nuestros niños y niñas.